Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cálpatos y está pasando un movimiento realmente muy curioso en este momento en el mercado. Fíjense, los valores refugio están fuertemente al alza. Miren los bonos, con subidas fuertes y contundentes, de hecho el bono americano a 10 años está recuperando prácticamente toda la pérdida de ayer. Las bolsas claramente a la baja, el oro otro valor refugio subiendo fuertemente el 1,20% y el petróleo en cambio disparado al alza 3,65%. ¿Qué está pasando? Pues como dicen algunos analistas, estamos asistiendo a un movimiento muy claro de preparación del mercado por si el fin de semana se volvieran a complicar las cosas en la guerra de Israel como pasó la semana pasada. Esto es lo que está sucediendo y de ahí que se estén tomando todos esos movimientos que estamos apreciando. Además también están cotizando en mercado pues los resultados de BlackRock y de JP Morgan, de momento los dos han dado buenos resultados, no hay muchos problemas. Hemos tenido producción industrial de la eurozona que también está animando a los bonos porque ha caído con toda su alma, menos 5,1% interanual cuando se esperaba menos 3,4%. Como vemos los datos macro de Europa son realmente horrorosos. El Stoxx 600 a pesar de esta bajada aún sigue acumulando más del 1,5% de subida en la semana. El indicador de Harnet-Bullenberg ha bajado a 2,2%, está muy cerca ya de la señal de compra que empieza en 2% y atención porque ha dicho que mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años se mantenga por debajo del 5% y ahora mismo se está alejando bastante de ese nivel, él considera que el SP500 seguirá claramente por encima del 4.200. Y en el capítulo de Apocalipsis del Día, pues de nuevo el presidente de JP Morgan, yo no sé, este tipo de comentarios que hace, momento más peligroso en el mundo en décadas. Es el último comentario pues un tanto apocalíptico que ha dicho como suele ser la norma. Hemos tenido IPC de España en línea con lo esperado y el IPC de Holanda un poco más fuerte de lo esperado. De momento, mercado que está claramente influenciado hoy sí por el conflicto en Oriente Medio tomando posiciones los operadores de cara a que pueda haber problemas el fin de semana. Es muy posible que el lunes se deshagan todas estas posiciones. Lo están comentando muchos analistas, esto mismo que les acabo de decir precisamente.